Hola, hoy como material auxiliar, un cojín, ¿vale? De momento lo dejamos. Le pongo encima de mi esterilla, piernas y paredes hacia los hombros, suelamente, voy a llevar el mentón al pecho. Vale, llevo el mentón de hombro a hombro, suave, por debajo, por detrás. Vale, desde aquí, llevo los hombros arriba y atrás, llevo los hombros arriba y adelante. Vale, junto las piernas, manos en la rodilla, llevo las rodillas adelante y atrás. Relajo los brazos y desde aquí, inhalo, circulitos para ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalo, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhalo, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalo, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me empujo los brazos por atrás, viro de los codos afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalo, suelto y me incorporo suave, 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 suave. Vale, separo las piernas anchas a los hombros, manos en mi caja torácica, inhalo, exhalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Exhalo. Vuelvo a relajar mis brazos, junto a las piernas, manos a las rodillas, llevo las rodillas adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalo, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalo, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalo, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalo, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalo, cambio. Suelto. Mi cuerpo suave, 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 suave. Desde aquí, llevo las piernas anchas de los hombros, manitas a la caja torácica, inhalo, exhalo. Inhalo. Exhalo. Vale, cojo mi cojín. Llevo una manita atrás a la nuca y desde aquí bajaré recta, vale, intentando tocar el cojín al suelo. 1, 2, 3, inhalo, bajo, mantengo, exhalo, subo, 4, 5, lo tengo un poquito separado, no rojo, vale, 6, 7, 8, mismo bracito, lo subo. Lo subo, vale, lo giro un poquito, voy, 1, 2, 3, inhalo, voy, mantengo, exhalo, vuelvo, 4, 5, 6, 7, 8, mismo bracito, 7, 8, vale, cambias de bracito y baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mismo bracito. 8, lo elevó, igual, inhalo, voy, exhalo, vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mismo bracito. 7, 7, 8, vale, cojo el cojín con las dos manos y desde aquí inhalo, subo, estiro recto, exhalo, bajo. Inhalo, voy un poquito atrás, exhalo, exhalo, recto, 2, cuando yo voy atrás, la cadera adelante, exhalo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, vuelvo a coger el cojín, mano en la nuca, piernas sepan las dos manos y los hombros, tomo ahí debajo, exhalo, subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agarro fuera del cojín, elevo, giro un poquito, voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, estupendo, cambia de manita, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subo para arriba, lo giro, voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subo para arriba, lo giro, voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, genial, me pongo de lado, para que sea más fácil los gays, podéis poner la cadera adelante, adelante, desde aquí, exhala, podéis poner la cadera en posición neutra, y ahora cadera adelante, exhala, 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 ex 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Podemos relajar un poquito los hombros. Arriba y atrás, arriba y adelante. Desde aquí, cojo el cojín con las dos manos y digamos que lo llevo adelante, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde aquí, agarro el cojín con una mano, voy atrás, 1, 2, 3, 4, 5. Inhalo, abro, exhalo, 0, 6, 7, aguanto el cojín, no cae, 8. Cambio de mano. Este brazo tampoco cae, 4, 5, 6, aguanta, 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 aguanta. 5, 6, 7. Genial, mejora un poquito. Llego los hombros atrás y arriba, atrás y adelante. Estupendo, vuelvo a ponerme, me pongo de lado para que veáis la posición de la columna, ¿vale? Posición de la pelvis neutra, elego los brazos, inhalo, voy adelante, exhalo atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Desde aquí, inhalo, abro, exhalo, izquierdo. 1, 2, el brazo no cae, ninguno de los dos. Venga, venga, venga. 3, 4, 5, 6. 7, 8, cambio, inhalo, exhalo, 1, 2, aguanta, 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 aguanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, recupera. Llego los hombros arriba y atrás, arriba y adelante. 7, genial. Cojo el cojín que junte las muñecas, ¿vale? Desde aquí, piernas separadas a la ancho de los hombros, llevo las muñecas al mentón. Tomo aire y subo, exhalo bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde aquí, lo cojo por los lados, subo, bajo recto, 1, subo fuerte, bajo recto, 2, 3, 4, 5. Tirando de los hombros para arriba. Cuando estoy aquí, tiro para arriba. 6, 7. Vale, genial. Si es que me estoy pasando, relajo un poquito los hombros. Llevar los hombros arriba. Y adelante, arriba y atrás, ¿vale? Bien, ponlo antes ya un poquito. Genial, cambias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fantástico. Puedes acoger. El cojín, mano con mano, tomo aire y llevo las manos al mentón, exhalo bajo. Eso es, 1, 2. Tiro siempre los codos para arriba, yo no los bajo, tiro para arriba. Eso es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por aquí, por los lados, subo, subo, crezco y bajo, 1, subo fuerte, exhalo, bajo, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Vale, recupera. Llevo los hombros arriba. Y atrás, arriba y adelante. Estiro por delante hombro. Cambias. Genial. Meto un molasterillo. Me pongo el arco. Recogí. ¿Vale? Por lo que tengáis. Piernas a 90 grados y me lo pongo encima. ¿Por qué? Porque así sé que si relajo, se me cae. Y si lo mantengo, pues no se me cae. Desde aquí. Piernas senta y volto. ¿Vale? Mantienes la columna recta. Inhalo. Exhalo. Dos más. Inhalo. Exhalo. Última. Inhalo. Exhalo. Última. Perfecto. Seguro estás. Llevo las manitas atrás. Inhalo. Cresco. Veo en todo. Piernas a 90 grados. Abre el abdomen. Exhalo. Bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Desde aquí. Inhalo. Cojo. Voy atrás. Exhalo. Y lo dejo. Uno. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. 5, mi lado lo cojo, me llevo atrás, exhalo, lo dejo, 6, 7, y 8, me quito el cojín, manita debajo del culete, estiro brazos, mantengo un poquito, llevo las rodillas al pecho, ahora las rodillas, me balanceo, si me caga mucho en ese ejercicio lo que puedo hacer es enrollarme una toalla y ponérmela aquí, vuelvo a poner las piernas, entre y botón, 90 grados, me pongo, el cojín, manitas atrás, todo mueve, subo, exhalo, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desde aquí, inhalo, cojo, exhalo y vuelvo, 1, 2, 1, 2, 3, eso, venga, 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 4, 5, 6, 7, última, y 8, me quito el cojín, manitas debajo del culete, eso es, estiro un poquito, llevo las rodillas al pecho, manitas, en ellas, estupendo, ¿qué hago ahora? Me pongo el cojín, debajo del culete, eso es, estupendo, ¿qué hago ahora? Me pongo el cojín, debajo, de la lumbar, para que esté toda la lumbar, ahora, apoyada, ¿vale? Desde aquí, intento subirlo todo lo que pueda, para que sea una curva y baje, ¿vale? O sea, para que baje, cuanto más arriba, mejor. Desde aquí, tengo los dos brazos, ¿vale? Tomo aire, desencajo, uno de atrás, exhalo, vuelvo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos a la vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mantengo ahí, tomo aire, no toco el suelo, exhalo y subo, uno, dos, tres, aguante un poquito para abajo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio, uno, dos, tres, ocho, cuatro, cinco, seis, ocho, cinco, seis, ocho, siete, aguante lo que sea, vamos a la vez, cierra, uno, aguanta dos segundos, eso es, dos, tres, noto cómo se vuelve, cuatro, las escápulas, ocho, cinco, seis, siete, ocho, genial, relaja un poquito, y sentar la espalda descargada, pues llevar un hombro, un hombro arriba, sobreos, balancear un poquito, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, siete, ocho, cinco, seis, ocho, siete, ocho, ocho, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y subo, dos segundos, exhalo, subo, uno, dos, tres, ocho, tres, ocho, cinco, seis, ocho, y ocho, desde aquí tomo aire, abro, dos segundos, exhalo, subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, ocho, cinco, seis, siete, ocho, calmo, brazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, seis, ocho, seis, ocho, diez, ocho, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, seis, siete, ocho, perfecto, relaja un poquito, llevas uno y uno, me quito y coge, cuidadito ahora, cuidadito ahora, cuando toques estirilla, deja que la cadera, la pelvis, se amolde, brazo estirilla, desde aquí, me pongo de ladito, eso es, otro brazo, estirado, brazo, brazo, con brazo, desde aquí, tomo aire, subo el libro, abro recto, 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 y lo llevo atrás, uno, dos, tres, deditos con deditos, o sea, deditos con deditos, ahí, no dejo nada ahí, ni ahí, sino deditos con deditos, ¿vale? cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me pongo de otro lado. ¿Vale? Yo lo hago aquí, porque no entro, a ver qué me dejo en la asfixio, va, brazo con brazo, ahí, uno, estirado, eh, es que me doy con la mesa, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me pongo boca arriba, brazos estirados, los llevo atrás, no toco el suelo, y vuelvo, uno, y atrás, exhalo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ocho. y ocho. Piernas a 90 grados, un brazo estirado, el otro levantamiento, muevo y voy atrás, exhalo y vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete. Y ocho. Miro de la vuelta. Que vosotros os podéis dar la vuelta para allá. Lo que pasa es que si yo me la voy para allá, no tengo sitio. Para que me veáis mejor. Cambio. Inhalo, abro. Exhalo. Y vuelo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me doy la vuelta. Inhalo. Elevo su exhalo. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. No toco el suelo. No lajo. Mantengo. Cuatro. Cinco. seis, siete, ocho, medio rodillas al pecho, medio abrazo y medio balanceo, genial, desde aquí le pongo una posición cómoda, boca arriba, boca abajo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vuelvo a ver respiración normal, respiración que sea voluntaria, involuntaria y me quedo relajada cinco minutos. Una vez que pasen los cinco minutos me incorporo y ya está la clase hecha. Un saludo y hasta pronto.